Se va a votar en general y en particular... No, ahora es con dedito, con identificación, diputado Enríquez. Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión del Senado, despachado por la Honorable Cámara constituida en comisión. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 Diputada Picolomini, ¿cambió de bancada? Gracias. 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 Diputado Álvarez Felipe, el sentido de su voto. Diputado Anzaloni Pablo Miguel, el sentido de su voto. Diputado Esteban Mateo Bogdanich, el sentido de su voto. Diputado Lisandro Bormioli, el sentido de su voto. Diputado Afirmativo. Gracias, Diputado. Gracias, Presidente. Diputado Eduardo Bali Buca, el sentido de su voto. Diputado Ricardo Burgayle, el sentido de su voto. Diputado Javier Campos, el sentido de su voto. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Sergio Guillermo Casas, el sentido de su voto. Gracias, Presidente. Aferlativo, señor Presidente. Gracias, Diputado Casas. Diputado Gerardo Cipollini, el sentido de su voto. Diputada Lucía Corpacci, el sentido de su voto. Diputado Romina del Pla, el sentido de su voto. Diputado Daniel Julio Ferreira, el sentido de su voto. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Diputada Alcira Figueroa, el sentido de su voto. Gracias, Diputada. Diputado Santiago Nicolás Higón, el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Diputado Luciano Andrés Laspina, el sentido de su voto. Se sigue cambiando Laspina. Diputado, Diputada Mónica Macha, el sentido de su voto. Diputado. Se sigue cambiando Laspina, el sentido de su voto. Diputada Gladys Medina, el sentido de su voto. Diputado José Luis Ramón, el sentido de su voto. Diputado Francisco Sánchez, el sentido de su voto. Diputado Facundo Suárez Lastra, el sentido de su voto. Gracias, diputado Suárez Lastra. Diputado Pablo Gabriel Tonelli, el sentido de su voto. Francisco Sánchez, mi voto es positivo, presidente. Gracias, diputado. Igual lo iba a volver a leer en la segunda leída que establece el protocolo. Les pido que no intervengan cuando está llamado el voto de otro diputado. No habilitaron el micrófono. Gracias, presidente. Diputado Pablo Gabriel Tonelli, el sentido de su voto. Diputada Paola Bezbecián. El sentido de su voto. Afirmativo, señor presidente. Gracias, Paola. Diputado Ricardo Huelvach, el sentido de su voto. Diputado Waldo Ezequiel Wolf, el sentido de su voto. Gracias. Gracias, diputado Wolf. Voy a hacer la última lectura. Diputado Felipe Álvarez. Afirmativo, presidente. Diputado Pablo Miguel Anzaloni. ¿Se escuchó, presidente? Sí, diputado Álvarez, muchas gracias. Diputado Pablo Anzaloni. Ausente a la hora de votar. Diputado Esteban Mateo Bogdanich. Ausente a la hora de votar. Diputado Eduardo Balibuca. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Ricardo Burshaile. Ausente a la hora de votar. ¿Presidente? Sí. Luciana Laspina. Le aclaro, diputado, que generó una sonrisa generalizada en todo el recinto. Lo sé, tengo algunos problemas de conexión hoy, presidente. Le pido disculpas. No hay ningún problema, diputado. No le voy a preguntar si terminó de ponerse la camisa, le voy a preguntar el sentido de su voto. ¿Qué va a hacer? El sentido de su voto, diputado Laspina. Perdón, perdón, sigo con problemas de conexión. No sé si me habló, disculpe. ¿Me puede decir el sentido de su voto, diputado Laspina, por favor? Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Laspina. ¿Me he nombrado? Diputado Gerardo Cipollini. Ausente a la hora de votar. Diputada Lucía Corpachi. Ausente a la hora de votar. Diputada Romina del Pla. Diputada Romina del Pla. Ausente a la hora de votar. Diputada Mónica Macha. Sí, presidente, afirmativo. Gracias, diputada Macha. Diputada Gladys del Valle Medina. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Diputado José Luis Ramón. Ausente a la hora de votar. Diputado Pablo Tonelli. Ausente a la hora de votar. Y diputado Ricardo Huelbach. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría, se leerá el resultado. 242 afirmativos, cero negativos, una abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo de la Nación.